Bienvenidos al canal histórico del Festival de Niña del Mar en Internet. Somos 3 millones de fans y a todos ustedes los invito a pensar en la siguiente pregunta. ¿Es Roberto Carlos el artista más destacado de toda la historia del festival de estos 60 años de historia? ¿Qué les parece? Pensemos en la cantidad de artistas que han habido. Pero también los invito ahora a que sientan esta presentación de Roberto Carlos en el Festival de Niña del Mar y me respondan la pregunta que les hice en la zona de información. ¡Vamos con eso! Yo hice esta canción hace mucho tiempo y cuando la hice, cuando la escribí, seguro que la escribí con mucha alegría, con una emoción y alegría y amor muy grandes. Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor, canto con mucho más amor a mi madre, Rey de la Hora. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo, aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo. A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar, tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, hazme dormir, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro, seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos, Y oír tanta cosa bonita, en mi aflicción, en momentos alegres, sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, un beso otra vez, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, Tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Baby, 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 baby ¡Gracias!